Hola, hola, acompáñame a preparar este rico lunch para Kimmy. Anoche le pregunté, ¿quieres que te lo prepare yo o tú lo preparas? Y me dijo, tú prepáramelo, pero lo quiero de Hello Kitty. Y yo, así como no se diga más, vamos a preparar este rico lunch de Hello Kitty. Pues vamos a empezar. Aquí lo primerito que hice fue cortar el pan en forma de la cara de Hello Kitty. Y le agregué así como tres pisos de pan. Y al primer piso le agregué arándanos, al segundo le agregué frambuesas. Y pues obviamente también con Nutella porque estamos en miércoles de Nutella. Y con mis plumones comestibles le pinté lo que son los bigotitos y el moño. Ya a los lados agregué pretzos, fruta, quesos así cortados. Y así quedó este delicioso lunch de Kimmy. Ahora sí no se me olvidó agregarle su vitamina. Y hasta la lonchera de Hello Kitty quiso. Bye.